Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. Ricardo Nieves llamó la atención por segunda vez de Nelson Arroyo, vicepresidente de Seguros Banreservas, que hay contratos y regularidades y que entran en la esfera de la ilícito. Señaló que esos contratos están vigentes. Incluso yo tengo contrato en mis manos de venta de vehículos por debajo de su precio. El pasado acotó. Ricardo Nieves aconsejó a Nelson Arroyo que no se tire ese muerto encima y que rescinda esa vaina. El comunicador, abogado, médico, docente y con formación en filosofía, emplazó al funcionario que rompa sus contratos y que hay que saber lo que se buscaban. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.